I need a wonder, got a Hennessy in my hand y en el sentido del sistema nervioso central es el cerebro y pues el cerebro es bastante complejo entonces por eso vamos a tener varios videos en los que vamos a distribuir toda esta información para que lo puedan entender de la mejor manera posible el día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en el diencéfalo ya les voy a explicar qué es el diencéfalo, dónde se ubica, cuáles son sus estructuras más que nada es la anatomía del diencéfalo y ya en los demás videos vamos a explicar la función de cada una de las partes del diencéfalo como el tálamo, el hipotálamo, todas esas cosas y pues ya después de estudiar el diencéfalo vamos a estudiar el telencéfalo que esa es la otra parte del cerebro que pues ya es la parte que me abarca los hemisferios cerebrales que ahí ya vamos a estudiar la corteza cerebral, los ganglios basales y todo lo demás el sistema límbico y todo eso entonces pues nada más para ponerlos en contexto recordemos que el sistema nervioso central tiene dos principales porciones tiene el encéfalo y la médula espinal entonces vean todo esto aquí vean este diagrama que está acá este es un corte coronal del sistema nervioso central todo esto que está acá de color amarillo es la médula espinal en la parte más caudal o sea la parte más inferior después todo lo que está por encima todo esto es el encéfalo vean esto me confundía mucho yo antes pensaba que el decir encéfalo era lo mismo que decir cerebro pero no, no es lo mismo el encéfalo abarca una mayor cantidad de estructuras además del cerebro o sea el encéfalo me abarca el cerebro, el tallo cerebral y el cerebelo mientras que el cerebro solo es esta parte más superior del encéfalo esto me confundió mucho tiempo entonces vean que esas no son frases sinónimas entonces por eso cuando alguien dice encéfalo en realidad se está refiriendo a todo este conjunto de estructuras que están por encima de la médula espinal ok bien entonces ahora sí enfocándonos especialmente en el encéfalo si ustedes recuerdan en el primer video de la playlist de neurología en el que hablamos acerca de las generalidades del sistema nervioso yo les dije que cuando consideramos la perspectiva embriológica del encéfalo o sea el momento en el cual el encéfalo se está desarrollando en el embrión y en el feto aquí vamos a tener diferentes estructuras a las que se observan ya en una persona adulta ok y estas estructuras son las siguientes en primer lugar tenemos la parte más inferior que se conoce como el rombencéfalo ok después tenemos el mesencéfalo y después tenemos el prosencéfalo y este es el que nos importa hoy el prosencéfalo ya les voy a explicar por qué pero primero les quiero decir cuáles son las estructuras que se originan a partir de estos entonces si ustedes van y ven a un ser humano en desarrollo o sea cuando no ha nacido todavía en la etapa embrionaria vamos a ver que este va a tener una estructura diferente en el encéfalo a la que una persona adulta tendría y en este caso vamos a ver estas tres partes o sea vamos a tener el rombencéfalo, el mesencéfalo y el prosencéfalo el rombencéfalo va a dar origen a las siguientes estructuras el rombencéfalo me va a dar origen al puente me va a dar origen al bulborraquidio y me va a dar origen al cerebelo ok estas tres estructuras se originan a partir del rombencéfalo después el mesencéfalo démosle gracias a Dios que este se mantiene igual este simplemente se le dice el mesencéfalo que esta es la parte más superior del tallo cerebral si ustedes recuerdan y ahora hablando acerca del prosencéfalo esto si presten mucha atención el prosencéfalo es lo que va a dar origen al cerebro ok entonces a partir del prosencéfalo es que vamos a obtener el cerebro y ahora el cerebro tiene dos principales porciones o regiones tiene una porción mucho más grande que se conoce como el telencefalo ok y tenemos una porción más pequeña que está en el centro que se conoce como el diencefalo y eso es lo que vamos a estudiar hoy entonces vamos a poner aquí que el cerebro tiene dos principales partes tiene una parte más grande que de hecho forma los hemisferios cerebrales también se le puede decir de esa manera y esto se conoce como el telencefalo ok y después tenemos en la parte central profunda tenemos el diencefalo ok entonces vamos a apuntarlo aquí este es el diencefalo entonces ya como les he explicado hoy nos vamos a enfocar nada más en el diencefalo especialmente en su anatomía la función de las partes del diencefalo no las vamos a ver ahorita sino que las vamos a ver en videos específicos de cada una de esas partes bien entonces ahora vean en esta imagen nada más para que se ubiquen aquí está la médula espinal de color amarillo aquí está de color rojo el tallo cerebral con sus tres partes tenemos en la parte inferior el bulborraquidio en la parte media del puente y en la parte más alta el mesencefalo en la parte de atrás del tallo cerebral o sea tenemos el cerebelo y después arriba todo esto es el cerebro vean todo lo que les tengo marcado acá de color morado esto se corresponde con el telencefalo y vean como es mucho más grande y el diencefalo es lo que está más que nada en el mero centro ok y esto está marcado de color verde y pues hay una analogía muy buena que me sirve para recordar esto es que imagínense que el diencefalo es una princesa que se llama Diana y que esa princesa Diana está en el mero centro o sea es el centro de atención y después vamos a tener una gran cantidad de paparazzis en la periferia con sus telescopios viéndola porque están queriendo tomar fotos de ella para ver qué es lo que está haciendo porque es una princesa y es famosa y no sé qué ok entonces por eso es que el encéfalo por los telescopios que están en la parte de afuera y Diana por la princesa Diana del diencefalo que está en el centro así me acuerdo yo de esto bien entonces ahora sí les quiero explicar cuáles son las estructuras que se originan a partir del diencefalo y del telencefalo entonces vean el diencefalo tenemos varias estructuras y algunas de estas ya las hemos visto en los demás videos de neurología pero pues ahora sí ya nos vamos a enfocar de manera más precisa en ellas entonces la primera estructura que tenemos en el diencefalo se conoce como el tálamo esto ya lo hemos visto en los videos de los tractos ascendentes recuerden que el tálamo es muy importante a la hora de transmitir las señales hacia la corteza cerebral después tenemos algo que se conoce como el epitálamo ok después tenemos algo que se conoce como el subtálamo después tenemos algo que se conoce como el hipotálamo esto es muy importante el hipotálamo especialmente cuando estudian endocrinología y después tenemos el metatálamo también tenemos otra estructura que bueno más que nada tenemos varias estructuras que se denominan la vía óptica entonces esto ya lo vamos a ver más adelante como el quiasma óptico los tractos ópticos ok la vía óptica entonces todas estas estructuras derivan del diencefalo el tálamo el epitálamo el subtálamo el hipotálamo el metatálamo y la vía óptica bien después el telencefalo esto simplemente les voy a mencionar cuáles son las estructuras que se derivan del telencefalo pero pues no las vamos a estudiar acá eso lo vamos a ver en el próximo video cuando hablemos acerca de la anatomía del telencefalo entonces vean y otra cosa que deben de recordar es que el telencefalo también le pueden decir los hemisferios cerebrales bien entonces cuáles son las estructuras del telencefalo en primer lugar una de las más importantes es la corteza cerebral la corteza cerebral después tenemos los ganglios basales o también llamados núcleos basales ok también tenemos varias estructuras límbicas como lo puede ser el hipocampo la amígdala el fórnix ok todas estas estructuras que las vamos a ver en su video ok estas son las estructuras que forman parte del sistema límbico ok entonces vamos a poner aquí nada más estructuras límbicas como las que les mencioné después tenemos el sistema olfatorio el sistema olfatorio como el bulbo olfatorio y todas esas cosas que vamos a ver cuando estudiamos el primer par craneal ok y después tenemos también otras estructuras que son más que nada fibras de materia blanca como lo puede ser el cuerpo calloso o incluso la cápsula interna la cápsula externa la corona radiada y todas estas estructuras que vamos a ir viendo ok entonces el cuerpo calloso es un ejemplo de todas estas fibras especialmente esta es una fibra comisural bien entonces ya olvídense del telencefalo esto lo retomamos en el siguiente video de ahora en adelante nos vamos a enfocar en la anatomía del diencefalo entonces aquí lo que vamos a empezar es estudiando la anatomía del tálamo y del epitálamo porque están muy relacionados pero pues primero para que entiendan aquí les tengo muchos dibujos este video va a ser va a estar lleno de dibujos porque pues es la mejor manera de estudiar esto tienen que ver varios dibujos desde varias perspectivas y desde varias vistas y ángulos para que ustedes se puedan orientar y puedan deducir la posición de cada una de estas partes porque si no es un poco complicado si se ponen a leer en los libros de neuroanatomía sin ver imágenes es un poco abstracto es un poco difícil de imaginarse estas estructuras entonces voy a tratar de hacer mi mejor trabajo acá bien entonces acá que tenemos pues esto ya lo conocemos de memoria esta es la médula espinal bulbo puente mesencefalo cerebelo pero vean que es esto que tenemos acá de color azul esto básicamente es un sistema en el cual recorre el líquido cefalorraquidio y pues vean estos ya los hemos visto especialmente hasta este punto en la parte más inferior en la médula espinal esto se conoce como el conducto ependimario que recuerden que estaba en el mero centro de la materia gris de la médula espinal después dijimos que este conforme ascendemos y alcanzamos el tallo cerebral este se abre hacia atrás y forma esto que se conoce como el cuarto ventrículo ok después el cuarto ventrículo se continúa superiormente al llegar al mesencefalo y forma lo que se conoce como el acueducto cerebral de Silvio ok y después este acueducto cerebral ahora sí les voy a introducir una parte nueva de todo este sistema que es este gran cuadro azul este rectángulo azul que les tengo acá que esto se conoce como el tercer ventrículo ok entonces vean imagínense por eso les tengo dibujado aquí un hombrecito imagínense que este hombrecito viene y se desliza imagínense que esto es un deslizador y se desliza desde el tercer ventrículo hacia abajo entonces primero va a llegar al acueducto cerebral después va a caer en el cuarto ventrículo y después va a volver a deslizarse y va a llegar hasta el conducto ependimario entonces vean y esto es aquí por donde corre el líquido cefalorraquido ok esto va a tener un video o sea todo este sistema del líquido cefalorraquido y todo eso va a tener su propio video pero pues es importante que entendamos algunos conceptos de esto ahorita porque muchas de las estructuras del diencéfalo están dispuestas alrededor del tercer ventrículo ok entonces por eso es que quiero que entiendan dónde está ubicado entonces pues eso es todo ahora sí qué es lo que les voy a explicar ahora pues fíjense acá lo que tenemos es ah bueno no les apunte los nombres de acá les voy a apuntar rapidito este es el conducto ependimario esto de acá es el cuarto ventrículo esto de acá es el acueducto cerebral y esto de acá esto es el tercer ventrículo que este es el que más nos importa hoy el tercer ventrículo perfecto entonces ahora sí vean estas dos imágenes que están a la derecha este es una vista lateral aquí está el puente y aquí está el mesencefalo vean acá están los colículos recuerden este es el colículo que está en la parte posterior en el tectum y pues esta sería la parte anterior y esta sería la parte posterior y lo estamos viendo del lado vean nosotros vamos a tener justamente por encima del mesencefalo vamos a tener a los dos tálamos eso es muy importante que entiendan esto los dos tálamos imagínense que son unos señores aburridos que están ahí sentados justamente por encima del mesencefalo y estos dos están conectados entre sí por algo que se conoce como la adhesión intertalámica que es más que nada como una pequeña conexión de materia gris que existe entre ambos tálamos entonces este sería el tálamo izquierdo y este sería el tálamo derecho aquí de color rojo y tienen esta forma de letra y en el centro porque esto se conoce como la lámina interna que ahí tenemos unos núcleos intralaminares y todo pero bueno eso lo vamos a ver después entonces nada más para apuntar acá de color rojo acá tenemos el tálamo tenemos un tálamo izquierdo y un tálamo derecho y después tenemos uniendo ambos tálamos lo que se conoce como la adhesión intertalámica y ven algo muy importante que tienen que conocer acerca del tálamo es que tenemos en la superficie posterior del tálamo algo que se conoce como los cuerpos geniculados ok entonces vean tenemos un cuerpo geniculado lateral que está acá de color verde y tenemos un cuerpo geniculado medial que está más hacia el centro y este está de color morado y estos son muy importantes especialmente cuando estudian la vía óptica y la vía auditiva respectivamente entonces vamos a poner aquí este es el cuerpo geniculado lateral que este es importante para la vía óptica y después tenemos de color morado el cuerpo geniculado medial y vean aquí les voy a introducir otro concepto estas dos estructuras el cuerpo geniculado lateral y el cuerpo geniculado medial se denominan de manera conjunta como el metatálamo entonces vamos a poner aquí el cuerpo geniculado lateral más el cuerpo geniculado medial esto se conoce como el metatálamo bien entonces ya conocemos qué es el tálamo ya conocemos qué es el metatálamo ahora sólo nos falta conocer qué es el epitálamo pero bueno antes de estudiar el epitálamo quiero que estudiamos acá esta imagen que les tengo acá entonces vean acá tenemos nuevamente los dos tálamos el tálamo derecho y el tálamo izquierdo pero ahora vean hemos introducido el tercer ventrículo en esta imagen no habíamos puesto el tercer ventrículo pero en esta imagen sí porque en realidad el tercer ventrículo está entre ambos tálamos o sea si ustedes ven un corte coronal van a ver que vamos a tener el tercer ventrículo y a cada lado del tercer ventrículo van a estar los tálamos entonces vean esto que está acá de color blanco como que esta curvatura acá esto está representando la adhesión intertalámica ok aquí está el cuerpo geniculado lateral el cuerpo geniculado medial y pues esto que está en el mero centro todo esto es el tercer ventrículo y vean cómo en esencia se continúa inferiormente con el acueducto cerebral que este que está abajo acá de color amarillo todo esto que es este es el mesencefalo ya pues ya más abajo estaría el puente y todo lo demás y pues aquí atrás es para que se ubiquen estos son los colículos los colículos superiores y los colículos inferiores entonces espero que esté quedando claro hasta ahora todo esto es muy importante que lo entiendan bien entonces ahora vamos a pasar a estudiar el epitálamo entonces bueno antes de explicarles el epitálamo les quiero dar una analogía muy buena que me ayuda a mí a estudiar esto entonces volviendo aquí al hombrecito imagínense que ustedes son este hombre que entra al tercer ventrículo estando en el tercer ventrículo imagínense que el tercer ventrículo es como un río ok y que ustedes están en una canoa o en un barquito en un kayak lo que ustedes quieran y están ahí remando en el tercer ventrículo entonces si ustedes ven hacia abajo ¿qué es lo que van a observar? van a observar la superficie superior del mesencefalo imagínense que el mesencefalo en este caso son las piedras que están abajo del río ok entonces ustedes están aquí en su barquito remando en el tercer ventrículo y el mesencefalo está por debajo que estas son las piedras que están en el río después conforme avanzan en el tercer ventrículo van a ver que a cada lado de ustedes van a observar dos gigantes montañas y estas montañas se me representan ambos tálamos entonces vamos a tener una montaña al lado izquierdo y una montaña al lado derecho y pues esto me representa el tálamo y después van a ver ustedes que encima de ambas montañas hay un arco iris ok hay un arco iris que está conectándome ambas montañas y eso me representa ¿qué? la adhesión intertalámica y después si ustedes observan la parte de atrás de ambas montañas van a ver como que unas pequeñas piedras que me van a representar imagínense los cuerpos geniculados así me acuerdo yo de esto ok entonces espero que les esté quedando claro ahora sí pasamos a estudiar el epitálamo entonces el epitálamo es básicamente es muy fácil en realidad aquí lo que vamos a hacer es que tenemos que enfocarnos en la parte posterior del tercer ventrículo entonces vean estas son las nuevas estructuras acá tenemos esta estructura de color amarillo y acá tenemos estas estructuras estas de color verde y pues estas dos me forman el epitálamo entonces déjenme darles los nombres esto que ustedes observan acá en la parte posterior del tercer ventrículo esto se conoce como la glándula pineal o también le pueden decir el cuerpo pineal la glándula pineal este es muy importante para los ciclos circadianos ok esto lo vamos a ver en endocrinología cuando suba los videos del ritmo circadiano y todo eso entonces la glándula pineal o también le pueden decir el cuerpo pineal después estas estructuras que están acá de color verde en las esquinas superiores estos se conocen como los núcleos avenulares ok estos se conocen como los núcleos avenulares y ambos núcleos avenulares el de un lado con el del otro están comunicados entre sí y como creen que se llama esa comunicación pues si ustedes recuerdan todas aquellas fibras que comunican de un lado al otro se conocen como comisuras entonces como se va a llamar esta comisura la comisura avenular ok entonces esta es la comisura avenular bien entonces vean cuando yo digo epitálamo ¿a qué me refiero? me refiero a la glándula pineal y a los núcleos avenulares entonces vamos a poner aquí glándula pineal más núcleos avenulares me forman el epitálamo perfecto mis amigos perfecto entonces espero que haya quedado claro entonces nada más para recapitular acá está el tercer ventrículo en medio de ambos tálamos tálamo izquierdo tálamo derecho aquí abajo está el mesencefalo aquí está el acueducto cerebral comunicándome hacia arriba con el tercer ventrículo y se continúe se continuaría hacia abajo como qué como el cuarto ventrículo bien aquí está la parte posterior del mesencefalo con los colículos y después acá en la parte posterior del tercer ventrículo tenemos la glándula pineal después tenemos acá los núcleos avenulares conectados entre sí por la comisura avenular perfecto ahora nada más para darles otra vista esto es una vista posterior o sea estamos viéndolo por detrás entonces esto que está acá esta sería la superficie posterior del tercer ventrículo ok en las esquinas superiores vamos a tener que los núcleos avenulares comunicados por la comisura avenular aquí estaría la glándula pineal aquí estarían ambos tálamos al lado y aquí estaría el mesencefalo por debajo y aquí estaría el acueducto cerebral pero por qué les pongo esta imagen es para explicarles otra estructura muy importante que está aquí vean si ustedes ya vieron el video del mesencefalo en mi canal pues sabrán que en el corte superior del mesencefalo habían unos núcleos y estos núcleos se llamaban los núcleos pretextales que recuerden que eran muy importantes para el reflejo fotomotor ok entonces estos núcleos pretextales tienen una conexión entre sí y esta conexión se conoce como la comisura posterior entonces vean estos núcleos que están acá de color morado estos se conocen como los núcleos pretextales y la conexión que existe entre ambos núcleos acá de color naranja se conoce como la comisura posterior entonces vean cuántas comisuras llevamos hasta ahora llevamos la comisura avenular que es la que me comunica ambos núcleos avenulares y la comisura posterior que me comunica ambos núcleos pretextales también hay otra comisura muy importante que se conoce como la comisura anterior pero esa forma parte del telencefalo y me comunica ambos lóbulos temporales eso no lo vamos a ver en este momento ok bueno entonces ahora siguiendo con la historia del hombrecito entonces ya hay nuevos jugadores en la escena entonces vean acá está el hombrecito imagínense ha llegado hasta aquí las dos montañas el tálamo izquierdo y el tálamo derecho pero ahora imagínense que decide darse la vuelta porque escucha unos gritos atrás entonces eso cuando se da la vuelta ve que ahí está el sol ahí atrás el sol me representa la glándula pineal por eso la he representado de color amarillo y después vamos a ver que existen dos estrellas una a cada lado y esto me representa los núcleos avenulares y que estas dos estrellas están gritándose entre sí entonces están gritando y esos gritos me representan la comisura avenular entonces espero que les haya quedado clara esa analogía bien hemos terminado con el tálamo con el epitálamo y con el metatálamo ahora vamos a estudiar el hipotálamo y el subtálamo y ya con eso concluimos entonces ese es un video bastante rápido no sé si les ha parecido sencillo pero pues espero que sí entonces el hipotálamo entonces nada más para repasar yo sé que estoy repitiendo pero es para que les quede grabado perdón pero así es la única manera de aprenderlo entonces acá esto es el mesencefalo este es el puente este es el cerebelo este es el cuarto ventrículo se continúa superiormente como el acueducto cerebral que después desemboca en el tercer ventrículo esto que está en la parte inferior esto es lo que ¿cómo se llaman? los núcleos protectales y están conectados por una comisura ¿cómo se llama esa comisura? la comisura posterior ¿qué tenemos en la parte posterior del tercer ventrículo? la glándula piñal ¿qué tenemos aquí arriba? el núcleo avenular izquierdo y el núcleo avenular derecho comunicados entre sí ¿por qué? por la comisura avenula después tenemos aquí el tercer ventrículo a cada lado del tercer ventrículo tenemos un tálamo este es el tálamo izquierdo tálamo derecho aquí hay una estructura nueva que les voy a introducir ¿cómo creen que se llama lo que está debajo del tálamo? esto es el subtálamo es muy sencillo entonces esto que está acá de color blanco esto es lo que se conoce como el subtálamo entonces podríamos decir que el subtálamo en realidad está situado entre el mesencefalo y el tálamo ¿ok? y es continuando con nuestra analogía del barquito imagínense que el subtálamo es como una malla que está básicamente flotando en el agua entonces en este caso el mesencefalo que les he dicho que eran era como decir las piedras que están en el fondo del río eso sería el mesencefalo y por encima estaría la malla que ese sería el subtálamo y después ahí estaríamos nosotros encima en el tercer ventrículo flotando pues en nuestro barquito entonces nada más para seguir ahí con la analogía bien entonces ahora sí para que entiendan el hipotálamo tienen que entender lo siguiente el tercer ventrículo se continúa anteriormente e inferiormente entonces vean esta continuación esta prolongación del tercer ventrículo hacia adelante imagínense que aquí en nuestra analogía es como una catarata entonces que en el río eventualmente vamos a llegar a una parte en la que hay una catarata ¿ok? y en esa catarata nos vamos a caer al caer ahí vamos a llegar acá al hipotálamo entonces el hipotálamo está un poquito más hacia abajo con respecto al tálamo y por eso también se le dice hipotálamo ¿ok? bien entonces miren esto es un poco complicado entonces voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible todo esto que está acá de color morado todo esto que es como es que me está rodeando básicamente al tercer ventrículo esto se conoce como el hipotálamo entonces el hipotálamo lo vamos a marcar acá de color morado este es el hipotálamo y pues este tendrá su propio video porque el hipotálamo es muy importante tiene muchas funciones para mantener la homeostasis en el organismo controlar la temperatura puede medir los niveles de glucosa en sangre el hipotálamo puede regular la liberación de muchas hormonas a nivel de la adenohipófisis y también a nivel de la neurohipófisis ok entonces es muy importante pero bueno eso lo vamos a ver más adelante vean aquí estos agujeros que pueden observar en cada lado del tercer ventrículo estos agujeros se conocen como los agujeros interventriculares y también se les puede decir agujeros de Monroe y estos agujeros lo que hacen es que comunican con los ventrículos laterales que esos están un poquito más hacia afuera ok no los podemos ver en esta imagen pero pues esos ventrículos laterales también contienen líquido cefalorraquidio ok entonces por si no por si no entendían que eran estos huequitos eso es básicamente es un lugar por el cual se comunican el tercer ventrículo con los ventrículos laterales perfecto después vean en la superficie inferior del hipotálamo vamos a tener varias estructuras en la parte más posterior acá esto que está acá como una bola de color gris esto se conoce como los cuerpos mamilares tenemos un cuerpo mamilar derecho y un cuerpo mamilar izquierdo en este caso solo podemos ver el derecho porque el izquierdo está del otro lado y no lo podemos ver entonces estos se conocen como los cuerpos mamilares son muy importantes porque se comunican con el fornix ok y esto lo vamos a ver cuando estudiamos el sistema límbico entonces por ahorita solamente me conformo con que sepan donde están ubicados los cuerpos mamilares en la parte posterior e inferior del hipotálamo bien por delante de los cuerpos mamilares y también en la superficie inferior del hipotálamo tenemos una gran cantidad de estructuras que son importantísimas especialmente cuando estudian endocrinología entonces vean esta parte que está en superior conectándome con el hipotálamo esto se conoce como el tuber sinereum ok este es el tuber sinereum sinereum ok después por debajo del tuber sinereum tenemos otra cosa que se conoce como el infundíbulo que esto es básicamente es como un tallo que me conecta inferiormente con la hipófisis por eso también le pueden decir el tallo hipofisiario al infundíbulo ok entonces vamos a poner aquí esto se conoce como el infundíbulo o también le pueden decir el tallo hipofisiario ok entonces vean acá esto que está por debajo esta es la hipófisis también le pueden decir glándula pituitaria y esta está sentada en la silla turca del hueso esfenoides ok y pues esta tiene dos partes tiene una parte posterior que es esta de color rojo que se conoce como la neurohipófisis vamos a ponerla aquí esta es la neurohipófisis también se le puede decir la hipófisis posterior la hipófisis posterior y es aquí donde se libera la oxitocina y también donde se libera la vasopresina o la también llamada hormona antidiurética y después en la parte anterior tenemos aquí la adenohipófisis de color azul también llamada hipófisis anterior ok adenohipófisis o también llamada hipófisis anterior y de aquí se liberan muchas hormonas como la hormona del crecimiento la prolactina que otras las gonadotropinas como la hormona folículo estimulante la hormona luteinizante y otros ejemplos ok pero pues eso lo vamos a ver en endocrinología no se preocupen por eso bien entonces eso sería todo ah bueno hay otra estructura importante acá que me separa el tálamo del hipotálamo y esto se conoce como el surco hipotalámico entonces vean hay un surco que me delimita la unión la separación más que nada entre el tálamo y el hipotálamo y esto se conoce como el surco hipotalámico bien entonces eso sería todo siguiendo con la analogía entonces aquí estamos en el barquito nos caemos en la catarata y llegamos al hipotálamo entonces vemos que en la parte inferior del hipotálamo hay como un túnel en el río ok y en ese túnel si nosotros nos vamos hacia abajo vamos a ver que hay dos como que dos cuartos un cuarto en la parte posterior y un cuarto en la parte anterior y esto se corresponde con la hipótesis entonces espero que esa analogía les haya servido para comprender esto a mí me ayuda mucho ok y bueno lo último que vamos a estudiar ahorita es la vía óptica porque recuerden que hay diferentes estructuras de la vía óptica que también son consideradas como parte del diencéfalo entonces por eso lo tenemos que ver ahorita entonces acá están sus ojos en la parte anterior aquí están los nervios ópticos este es el nervio óptico izquierdo este es el nervio óptico derecho y saben ustedes que estos dos confluyen acá en una estructura que se conoce como el quiasma óptico entonces vamos a poner aquí aquí lo que les voy a marcar ahorita todo esto esos son los nervios ópticos nervios ópticos después esto que está acá esto es el quiasma óptico aquí es donde se cruzan algunas de las fibras este es el quiasma óptico y después tenemos estas estructuras que están yéndose hacia atrás a partir del quiasma óptico que se conocen como los tractos ópticos entonces todo esto que está yéndose hacia atrás y se dirige hacia el tálamo se conocen como los tractos ópticos y por si quieren saber los tractos ópticos van a llegar hacia el cuerpo geniculado lateral pero bueno eso lo vamos a ver más con detalle cuando estudiamos el nervio óptico y la vía visual y todo eso pero bueno aquí hay algo muy importante que les quiero mencionar que es desde la perspectiva clínica es muy muy importante vean el nervio óptico en realidad si somos 100% honestos no es un verdadero nervio ok y a qué me refiero con esto el nervio óptico en realidad proviene es una digamoslo una prolongación del diencéfalo ok entonces el nervio óptico en realidad está formado por las mismas neuronas que están presentes en el sistema nervioso central a diferencia de todos los demás nervios periféricos como el nervio siático el nervio femoral el nervio el nervio que ustedes quieran los nervios en ese caso las neuronas que están en los nervios periféricos son diferentes ¿por qué? porque en ese caso esas neuronas están mielinizadas por un grupo de células que se conocen como las células de Schwann mientras que en el caso de los nervios ópticos que estos les he dicho que provienen del sistema nervioso central estos están mielinizados por las células que se llaman oligodendrocitos ¿y por qué les explico esto? ¿cuál es la importancia? existe una enfermedad muy importante que se conoce como la esclerosis múltiple esta es una enfermedad autoinmune en la que se atacan algunas de las partes de la vaina de mielina en las neuronas del sistema nervioso central ok entonces vean en este caso la esclerosis múltiple solamente afecta las neuronas del sistema nervioso central pero no afecta el sistema nervioso periférico es por este motivo que los problemas que se manifiestan en la esclerosis múltiple todos son del sistema nervioso central pero además también tenemos un problema en los nervios ópticos pero no vamos a observar problemas en ningún otro nervio periférico solo en los nervios ópticos ¿por qué? porque estos tienen su origen del sistema nervioso central y es por este motivo que les expliqué todo esto pero bueno entonces espero que les haya quedado claro eso lo van a ver con más detalle cuando estudien patología esclerosis múltiple y todo eso y bueno aquí tengo una imagen del Néter les voy a poner ahí la referencia en la cual vamos a repasar todo lo que ya vimos entonces vean esto puede resultar un poco confuso al principio se pueden asustar los puede intimidar esta imagen un poquito pero en realidad es muy sencillo mis amigos fíjense ¿qué es lo que estamos observando acá? este es el bulborraquidio este es el puente este es el mesencefalo aquí atrás está el cerebelo aquí está el cuarto ventrículo ¿ok? entonces vean si este es el mesencefalo esto quiere decir que por encima del mesencefalo ¿qué vamos a observar? el tálamo ¿ok? ¿y qué es este puntito aquí que está en el centro del tálamo? ¿qué les dije yo? que existe una conexión entre ambos tálamos y esto se conoce como la conexión o la adhesión intertalámica ¿ok? entonces en este caso estamos observando el tálamo derecho bien ahora después en la parte posterior del tálamo y bueno aquí estaría el tercer ventrículo también ¿ok? esta sería la cavidad del tercer ventrículo en la parte posterior vean esta estructura que está casi me acerco ¿qué es esto? esta es la glándula pineal el cuerpo pineal y ¿qué está aquí arriba? justamente por encima estos son los núcleos avenulares conectados por la comisura avenular ¿y qué está por debajo de la glándula pineal? la comisura posterior que me conecta ambos núcleos pretectales ¿bien? entonces esto sería el epitálamo si ustedes recuerdan después si nos vamos un poquito más hacia abajo acá vean este surco que se los voy a marcar con esta línea de color negro este surco acá esto es el surco hipotalámico que me está separando el tálamo del hipotálamo entonces esto que está aquí abajo todo esto que les voy a marcar este es el hipotálamo ¿ok? y el hipotálamo recuerden que les dije que en la superficie inferior y posterior tenemos aquí una estructura que les estoy marcando acá que esto se conoce como el cuerpo mamilar y después en la parte más anterior tenemos aquí el tubercinereum después el infundíbulo y después aquí abajo la hipófisis que está en la silla turca del hueso esfenoides aquí en la parte anterior esta es la adenohipófisis y esta es la parte posterior que es la neurohipófisis y después esto que está acá ¿qué creen que es? vean lo que está por delante del hipotálamo ¿qué les dije que yo que estaba por delante del hipotálamo? el quiasma óptico entonces acá esto que está acá esto es el quiasma óptico esto de aquí arriba es la lámina terminal pero bueno eso no lo vimos esto aquí es la comisura anterior que me comunica ambos lóbulos temporales como les dije pero ahorita no se preocupen de eso y pues entonces eso sería todo con respecto a esta imagen creo que no estoy olvidándome de ningún detalle espero no olvidarme de ningún detalle pero bueno entonces ahora sí aquí les tengo unos resúmenes del Snell de la séptima edición no los voy a leer con ustedes porque me va a tomar mucho tiempo pero voy a dejárselos acá para que ustedes si quieren repasar todo lo que les expliqué me basé exclusivamente en el Snell y en algunos videos de internet para hacer este video y pues entonces aquí les dejo estos resúmenes que les pueden servir para que los lean ok entonces aquí está un resumen del diencéfalo les habla del tálamo ok después les habla del subtálamo no hay mucha información acerca del subtálamo pero después aquí les habla acerca del epitálamo que está formado por el núcleo venular por la glándula pineal ok después les habla acerca del hipotálamo y sus relaciones ok después del quiasma óptico que les dije yo que estaba en la parte anterior del hipotálamo y después aquí esta última parte les habla del tuber sinereum de los cuerpos mamilares del tercer ventrículo y cómo están organizadas las estructuras alrededor ok entonces pues yo creo que eso sería todo mis amigos espero que les haya servido en el próximo video que es lo que vamos a ver para que vayan en orden en el próximo video vamos a estudiar la anatomía del telencefalo ok y después de eso después de haber estudiado la anatomía del diencéfalo y la anatomía del telencefalo vamos a concluir eso es concluimos con la anatomía del cerebro y ya después todo lo que resta son videos de fisiología o sea de cómo funcionan las partes del cerebro vamos a ver videos del tálamo vamos a ver videos del hipotálamo vamos a ver videos de los ganglios basales videos de la corteza cerebral videos del sistema límbico ok todo eso pero más que nada ya desde una perspectiva funcional y después vamos a tener los videos de los nervios pares craniales ok y ya después con eso concluimos y después podemos pasar a ver otras estructuras como la irrigación del sistema nervioso y todas esas cosas entonces espero que les haya servido este video les pido un like que se suscriban al canal y que comenten cuídense i need a one dance got a hennessey in my hand un saludo